Seguimos con nuestro programa y seguimos con el festival de verano. Acá atrás mío el diamante de la unidad deportiva El Salitre, pero el diamante de softball, que es un deporte muy parecido al béisbol, sino que la pelota es mucho más grande y pues pesa un poquito más. Pero dejemos que los protagonistas de la siguiente nota sean los encargados de contarnos cómo se prepararon, quiénes son y por qué son la potencia en este deporte. Les presento a la selección de Panamá de softball, la potencia y la favorita para ganarse este torneo del festival de verano aquí en la ciudad de Bogotá. La siguiente nota aquí en LP Crónicas. Bueno, es complicado un poco al principio, porque siempre hay un régimen de pitchers anteriores que han estado en la selección y forman parte de ella y es muy complicado de entrar. Gracias a Dios tuve la posibilidad y la oportunidad que me dieron un torneo en Panamá y me llamaron a los entrenamientos y gracias a Dios formé parte de la selección por 20 años. Bueno, en realidad tengo tantos años con la selección ya. Se dice acá que somos uno de los equipos de pitchers principales del equipo y gracias a Dios nos va bien. Igual con otros compañeros que son jugadores de posición, que son capitanes de cuadro. Y tratamos de hacer el trabajo siempre, que todas las cosas se hagan bien. Y si no salen bien, bueno, seguí adelante, que siempre te dan la posibilidad de ganar los partidos o perderlos, como Dios quiera. Desde pequeño jugaba béisbol, pero de un principio acá ya he venido jugando softball y eso, porque me gusta, me gusta lo que es el picheo, todo. Bueno, es un deporte muy, muy, muy bueno, ya que el picho es rápido y eso, y hay que sacar las manos rápido y eso para batear. Bueno, la característica de un buen catcher sería llevar el buen control del picheo y los picheos malos también hay que bloquearlos y eso. Bueno, mira, Panamá es cuna de deportistas. Panamá es un equipo que es deporte, que juegue y se dedica, lo hace bien. Entonces en Panamá practicamos mucho el softball todos los fines de semana y liga de softball en todos lados y considero que debido a eso es la calidad que tenemos. Bueno, nosotros venimos de una Copa Superior en Panamá, Copa Superior de softball, y de allí venimos preparándonos hace tres, cuatro meses atrás. Todos los días tenemos varios jugadores del interior que se nos unían todos los fines de semana y tratábamos de unir todo el colectivo viernes, sábado y domingo. Y los días de semana los que estaban en la capital entrenaban y los del interior entrenaban allá, aparte. Pero los fines de semana sí tratábamos de estar todos juntos. Bueno, anteriormente podemos decir que en los años 70, 80, Panamá contaba con un gran equipo de softball a nivel lo que era bolivariano, suramericano y panamericano. Hemos bajado un poquito el nivel, yo pienso que son cositas que pasan por los años. Pero era una potencia a nivel suramericano y panamericano, así que pienso que es una disciplina muy bonita, es muy competitiva y todo el mundo viene a ganar, eso es lo importante. Sí hay mucha diferencia porque el picheo de softball es más movido que el picheo de béisbol. Es mucho más rápido y más cerca. Bueno, lo que es el acopla con la selección y eso, todo eso lo venimos practicando desde hace dos meses y eso. Y montamos la jugada que debería ser, la practicamos y lo que practicamos lo ponemos acá en juego, acá en Colombia. Ha sido el deporte de toda mi vida. Me llama la atención, en realidad todos los deportes son bonitos, pero el softball me llama bastante la atención. Bueno, te voy a decir que el clima me ha agradado, aunque un poco, bastante frío. Todas las personas son bien agradables, las chicas bien lindas. Y bueno, todo, todo me ha gustado, me ha gustado la ciudad. Para mí la convivencia que se vive con otros países, esto es como una hermandad, todos somos amigos dentro del terreno y a la vez nos vemos enemigos, ya que todo es una competencia y todos queremos ganar. Pero para mí es la convivencia que se vive con otros países y la hermandad que hay entre los jugadores. Bueno, yo soy, entre otras cosas, investigador de la mente y la conciencia para lograr más paz. Hoy vamos a mostrar una bicicleta, que es una bicicleta que está apoyada en el mecanismo cinte, que es un sincronizador interhemisférico cerebral. Como algunos de ustedes no saben, el mecanismo cinte es como unos pedales de una bicicleta, pero donde las dos bielas están libres. No está una prisionera de la otra, sino que están libres. O sea que una puede pedalear hacia adelante y la otra hacia atrás o a la inversa. Y esto se combina con los ejercicios mentales de dirigir desde el hemisferio derecho o desde el hemisferio izquierdo. Con esto lo que yo estoy buscando es que las personas se den cuenta de que dentro de ellas mismas no solamente hay un yo mental, sino que también hay un yo profundo que es la conciencia. Y cuando uno descubre o despierta la conciencia, realmente la vida empieza a mejorar porque se vive en más paz, se vive en más tranquilidad. Bueno Juan Camilo, ¿qué opina usted de este aparato? Pues yo pienso que es un aparato novedoso y pues vale la pena intentar ensayar, ¿no? ¿Y se le mediría? Sí, de pronto uno se le mide, sí. ¿Y usted por qué le ve difícil a ese aparato? No, no le veo nada difícil y lo que dice el señor, pues uno le ve las dos cadenillas y todo eso y como dice el señor, es cuestión de sincronizar del dueño, ¿no? Es cuestión de sincronizar, se pedalea con un solo pie. Si ustedes quieren, se interesan en estos ejercicios, pueden consultar en la página www.amigodeverdad.com Ahí no solamente tenemos videos y fotografías, sino también instrucciones sobre cómo utilizar estos equipos y cómo hacer la gimnasia Sinte a la vez que sobre las ganancias y las ventajas que se pueden obtener una vez que uno se acostumbre a hacer estos ejercicios de gimnasia Sinte. ¡Gracias!